Bienvenida, Laurita. ¿Sabés qué? Yo no sabía, porque viste que hoy en día con el cambio climático, las estaciones no están bien marcadas. Y gracias a Sandy Vila, que lo repitió creo que 20.000 veces, llegó la primavera. Qué bueno. Y con la primavera, ¿qué pasa? No da ganas de salir, de comer afuera, ya no la comida, el trabajo. ¿Verdad? Y a cuidarnos más. A cuidarnos más. Se viene el calor. Se viene el calor. Muy bien. Y me gustaría a ti, para cuidarme obviamente y alimentarme, porque no hay que dejar de comer. No hay que dejar de comer. Bueno, feliz día a la primavera. Feliz día a todos los maestros. Les mandamos un beso desde acá. Vamos a cuidarnos, ¿verdad? Esa es la consigna. Muchas veces tenemos poco tiempo y todavía tenemos que prepararnos algún tupper para llegar al trabajo. Y esto muchas veces nos juega en contra. Así que vamos a tener que darles algunos consejos. A alguna gente que le cuesta un poco esto de organizarse. Le encantamos llegar con el primero. Estoy para almorzar afuera, tomarte el tiempo para comer. Esto es importantísimo, porque muchas veces pensamos en comer mientras hacemos la actividad del trabajo, o estamos sentados mirando mucho a pantalla. La verdad que la idea no es que nos apagues ahora que voy a comernos. Pero sí, realmente que dediques ese momento. Comemos tiempo, tiempo que preparó la comida, del granjero que cultivó todo esto. Vamos a disfrutarlo. Tenemos 20 minutitos para que el cerebro se entere de que este alimento llegó a nuestro estómago y hace todo este proceso digestivo. Así que dale el tiempo a tu cuerpo para saber cuándo estás lleno realmente. Es espectacular. El tiempo para comer es importante. El tiempo para comer es fundamental. Siguiente de ti, por favor. Si llevas un tupper, que sea un plato, pero bien, de buen comer. O sea, saludable. Claro. ¿Qué es un plato de buen comer? Eso. No es, no es, este, es fideo, pero no es el principal el fideo. Tiene que ser la verdura. O sea, que es verdura con fideo, no fideo con verdura. No fideo con verdura. Es importante. O sea, la mitad de ese plato, ese tupper, pone mucha verdura. Tenemos un cereal que tiene que ser integral. Sabemos que las proteínas pueden ser de origen vegetal o animal. Ese aceite de oliva, ese buen aceite para tener esa grasa que es justamente importantísimo y sustituible porque no la fabrica nuestro cuerpo. Y mucho limón para fijar el hierro de estos vegetales. Ese es el plato del buen comer. Semillas, si querés aportar algo extra. Y que está algo fundamental, igual, ¿viste? Que a veces no nos da el tiempo y nos da pereza armar el tupper. Y si toca comprar afuera, ¿qué pasa? Que es el siguiente tip. ¿Qué hacemos? Que estamos viendo la pantalla. ¿Qué hacemos? Bueno, muchas veces uno piensa en comprar, por ejemplo, la parte de proteína y ya te, por ejemplo, te rayás zanahoria, te rayás, ¿no? Sí, tal cual. Hacés el acompañamiento. Y, bueno, mirá, y acá te tenemos estos platos principales. Acá decimos, bueno, de repente te compras el pollo o pescado. Recordar que el pescado, si lo calentás, perdés el omega 3. O sea que si ya está preparado el pescado, hay que comerlo frío. Si no perdemos los omegas, los omegas y los calentás se vuelven inflamatorios. Bárbaro. Un omelette, el huevo viene siendo increíble a pollo. Y las legumbres, que si podés comprarte un bote de legumbres, enjuagarlas y tenés lugar en el trabajo también. Y ahí va a ser un buen sustituto. También los hummus. Muchas veces tenemos un pan integral hecho en casa con hummus y un poco y una verdura. Y ahí tenés un buen sándwich para el mediodía. Espectacular. Y guarniciones, obviamente que las ensaladas son las recomendaciones. La verdura salva el vapor y mejor la papa que el puré, porque el puré, acordate que puede tener manteca agregada. Notable. Seguimos entonces el postre. Bueno. Como algo me da la media. El mejor postre, la fruta, sabemos que el sabor dulce es lo mejor. La fruta tiene que estar en esta primavera, la fruta. Vitamina C. Esto es para fijar el hierro también, si comes una naranja. Así que bueno, después te doy otras alternativas. El yogur, pero sin azúcar, por favor. Sin azúcar, por favor. No para todos los días, pero puede ser. Y un chocolate. Mirá, con 80% de cacao. Por lo menos más de 70 sería la recomendación. Un cuadradito, 20, 30 gramos nada más. Pero hay algo que es más fundamental que todo lo que dijimos, que es la bebida. Y hay que tomar agua. Y ahí, mirá, terminamos y cerramos, porque el agua es lo mejor. ¿Por qué no los refrescos en el horario de la comida? Acordate que tiene fosfatos, estos reducen la absorción del hierro y en más de un 50%. Así que alejado de las comidas, del té, el cafecito, dos horitas después. Totalmente. El agua es fundamental. Como Laura Fasco, todos los mates aquí. La despedimos con este fuerte aplauso. El jueves, obviamente, no vienes a hacer alguna saladita. Por supuesto, vamos a dar más ideas. Toda una semana de menú ahí, capaz para ustedes. ¿Y te puedo seguir en tu Instagram o te puedo seguir en tu página? Sí, Laura Fasco Nutricionista. Los espero. Cualquier consulta, estoy a tus órdenes.